Muy buenas noches hermanos y hermanas, hoy te traigo el salmo más poderoso del mundo para dormir profundamente. Antes de comenzar, cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que quieres para los próximos días. Y si deseas, puedes escribir debajo en los comentarios tu petición para reforzarlo aún más, mientras escuchas esta poderosa oración. En paz me acuesto y al instante me duermo, porque sólo Tú, Señor, me haces vivir tranquilo. En esta noche te doy las gracias primeramente por Tu amor y Tu misericordia, porque, aunque a veces fallo, Tú nunca te apartas de mi lado. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te pido que me guardes bajo Tu amor y Tu protección divina. Señor, en Ti confío, pongo mi corazón en Tus manos. Te pido que lo llenes de Tu amor y que me des esa paz que sólo Tú me puedes dar. Sé que eres mi pastor y nada me faltará, porque esta noche Tú estarás conmigo. Tu presencia invade mi espíritu y mi alma. Que Tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche, toda amenaza que se oculte entre las sombras, o que se divida entre la claridad, se desaparezca por completo en Tu nombre, Señor Jesús. Bendito, Señor, te ruego, porque alientes a mi espíritu, brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. La noche de hoy en Tus brazos me acuesto, todas mis angustias reposan sobre Tu altar, y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz. Te pido, Señor, que Tu presencia y Tu serenidad me envuelvan esta noche. Que mi hogar esté lleno de Tus ángeles, para que aten todo espíritu maligno que esté a mi alrededor. Yo declaro que todas las emociones inestables que no me dejan dormir, se sujetan a Tu Santo Espíritu. Que toda perturbación se va de mi mente en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, dale fortaleza a mi espíritu, que pueda descansar confiadamente, porque Tú estás abrigándome. Yo dejo en Tus manos toda ansiedad, preocupación y estrés que me imposibilitan dormir. Y decido entregarte toda carga que está en mi mente. Declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente. Que Tú me concedes un sueño que me hará descansar. Activo Tus ángeles en el norte, sur, este y oeste de mi hogar. Y declaro que Tus manos están sobre mí. Te doy gracias, Padre Celestial, porque sé que dormiré llena de paz y tranquilidad. Así como Tu palabra lo dice en Salmos 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estarás conmigo. Tu vara y Tu callado me infundirán aliento. Yo proclamo la luz de Cristo sobre mí y desato la sabiduría de Dios en mi vida para tomar decisiones correctas que puedan hacerme descansar en las noches. Yo decreto que Tú renuevas todas mis fuerzas e iluminas todo el camino para que yo pueda andar. Amado Rey, tu palabra que está establecida dice, Bienaventurados los que confían en Jehová, pues yo quiero confiar cada día en Ti, en lo que Tú tienes para mí. Hoy me dormiré en paz y me levantaré en paz. La cortina de la noche ya desciende sobre los cuerpos que yacen en la tierra, y la ventana del día se ha escapado hasta que Tú la vuelvas a abrir para nosotros. Las últimas horas, Tú me has podido dar la dicha de seguir experimentando la alegría que da la creación, en donde el amor, la felicidad, el buen vivir y la fraternidad pude yo sentir que irradiaste sobre este fiel creyente. Gracias te doy por el día que Tú me has dado y ahora te pido que permitas que pueda yo cerrar con broche de oro y sea esta noche de descanso tan plácida como lo fue durante el día. Te pido que esparzas por mis párpados el sueño impoluto para que no tenga yo inconveniente alguno en el dormir. Te pido que estés a la derecha de mi cama para que goce yo de protección durante estas horas, pues Tú eres el guardián protector de mi alma. Guarda, Señor, mi descansar y que el día de mañana Tu presencia me acompañe en todo momento. Recibo de Tu amor y te agradezco, Señor, porque Tú inclinas Tus oídos para escuchar mi clamor. Señor, en la noche de hoy sé que Tú estarás a mi lado. Invade mi mente con Tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad y siempre sentir Tu presencia porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. Señor, en el fondo de mi corazón quiero y necesito descansar en Ti. Necesito dormir profundamente sabiendo que todas las cosas dependen de Ti, que nada se mueve sin Tu voluntad, que Tú estás de mi lado y que todo en mi vida lo controlas Tú. También te entrego, Señor, las preocupaciones y la salud de mis familiares y de todas las personas que amo, para que las cuides y para que duerman esta noche bajo Tu amparo y protección. Te pido, Señor, que las pruebas que me han llegado en forma de dificultades, de gustos o enfermedad se disuelvan rápidamente y se transformen en bendiciones, alegrías y salud. Nunca me sueltes de Tu mano, Señor. Quiero andar cada día por el camino correcto, agradarte y que te sientas orgulloso de éste. Tu hermano, Tu hermana, te pide perdón por tantas ofensas que pudo cometer. A veces, conscientemente, y otras en que ni siquiera me doy cuenta. Limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana. Abrázame con Tu mirada y sáname con Tu sonrisa para que todas las cosas en mi vida se hagan nuevas y agradables para Ti. Ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien, mi prosperidad y mi felicidad. Y por sobre todas las cosas, ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en Ti cada día más. Porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí y para todos los hombres. Que mi almohada sea Tu regazo, que me acobijen Tus cálidos y poderosos brazos. Que me tranquilizan los látidos de Tu sagrado corazón. Que me purifique Tu mirada mientras velas mi sueño y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Si ya estás en la cama, que tengas un plácido sueño en la compañía del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Escucha esta oración antes de dormir. Y duerme profundamente y descansa con Dios. Padre amoroso, Tu grandeza, Tu bondad y Tu poder son inigualables. Por eso, en esta noche me acerco hasta Ti con un corazón que desborda de fe e ilusión. Para pedirte que visites mi hogar, que Tu amor repose en cada miembro de mi familia. Por favor, vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz. Te pido que seas Tu, dándonos un descanso reparador, para mañana poder despertar con alegría, devoción y una nueva energía. Para poder servirte, honrarte a través de cada uno de nuestros actos y hacer Tu espléndida voluntad. Por encima de todo, protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí. Señor, te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias. Esta noche libera el estrés y la tensión de mi cuerpo, calma mis pensamientos y elimina toda inquietud. Padre Celestial, te agradezco por todas las bendiciones en mi vida, por la familia, los amigos, el amor, la esperanza y un futuro seguro. Eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago. Sin Ti no estaría donde estoy, por eso te pido que nunca me dejes, que sigas acompañando mis pasos en todo momento. En los momentos tristes y en los momentos felices, te necesito junto a mí para estar bien. Sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas, como lo has hecho siempre. No necesito millones de cosas, solo te necesito a ti junto a mí, guiándome hasta que muera. Quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran en mí horizontes de verdad. Que me encuentro contigo, sea siempre con la llave abierta, con la puerta abierta de par en par, para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón, en mi vida y en mi ser. Que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad, en el espacio de Dios, para poder encontrarme conmigo mismo y desde Tu palabra darme a los demás con amor, con generosidad, con entrega y humildad. No permitas que viva como ausente, sin dar testimonio, sin alegría, sin nada que transmitir al mundo. Haz que viva con las puertas abiertas de par en par, para dar a conocer Tus signos, Tu buena nueva y Tu verdad. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean. Gracias porque a pesar de las dificultades, Tú me ayudas a salir adelante, cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza. Que esta noche tenga un sueño reparador. Hoy fue un día muy agitado, pero bonito, Señor. Te agradezco por todo lo que me has dado. Gracias por los alimentos, por las bendiciones que derramas cada día sobre mí. Por los momentos bellos, también por los difíciles. Por todo lo bueno que ha de venir, por Tu compañía, por estar siempre a mi lado. Me duermo tranquilo, porque sé que estarás a mi lado acompañándome esta noche en mis sueños. Gracias por los momentos de soledad, por los momentos de tristeza, de dificultades. Porque a través de ellos he aprendido a ser más fuerte, a nunca rendirme, a reconocer que siempre estás a mi lado. Y ahora que me voy a dormir, te pido, mi Dios, que protejas mi casa y mi familia. Dame tranquilidad y concédeme un sueño reparador para renovar mis fuerzas. Y así, mañana, poder vivir bajo Tu voluntad. Te pido, Señor, que mientras duermo, aclares mis pensamientos y aumentes mis sentimientos hacia Ti. Llena mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad. Dame la gracia de tener un sueño feliz y maravilloso. Dale fuerza y energía a mi alma, a mi espíritu, a mi cuerpo y mente para vivir la noche de hoy. Que las hermosas estrellas vengan a mi ventana. Sé esa luna que ilumina mis noches. Sé el aire, Señor, que da vida a mi cuerpo. Oh, Padre Celestial, infinitas gracias te doy. Ilumina mi camino con Tu bondad. Escucha mis ruegos y oraciones. Entra en mi mente con buenos pensamientos, con buenas ideas y sentimientos para conmigo y los demás. Indícame el camino que debo seguir para obtener paz, para que no me lleguen malos pensamientos. Te pido, Señor mío, que saques de mi vida a las personas que no me suman, que están en espera para hacerme daño por envidia. Concédenos salud, renueva nuestras energías. Que Tu luz llegue a cada rincón de esta casa y todas las noches quédate con nosotros para que Tu luz nos levante temprano en las mañanas. Dios, ya es hora de dormir, me dispongo a hacerlo. Concédeme un sueño tranquilo, relajado, placentero, reparador, para amanecer con bríos de fuerza y vitalidad y así empezar un nuevo día sin angustias y en paz. Te alabo y te bendigo en Tu nombre. Oro y pido todo esto en el nombre de Jesús. Mantén tus ojos cerrados. Toma aire profundamente y pídele a Dios todo lo que quieres para mañana. Hazlo con mucha confianza, con mucha fe y si lo deseas, puedes escribirlo debajo en los comentarios para reforzarlo un más, mientras escuchas el Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Que tengas unos profundos sueños. Deja todo en manos del Señor y relájate. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal si deseas recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Escucha esta oración de la noche y mira lo que pasa. Si ya estás acostado, si ya estás acostada, tan solo cierra los ojos, toma aire profundamente, relaja todo tu cuerpo y tan solo déjate llevar por esta poderosa oración para que el poder de Dios entre en ti y duermas profundamente. Aquí vamos. Mi Señor Jesús, llega la noche y con ella la hora de nuestro encuentro de presentarme ante ti tal cual soy. Es la hora de acomodarme muy cerquita de tu costado y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que se va y contarte mis planes para el que llegará. permíteme decirte lo que mi corazón siente, lo que solo a ti puedo contar, lo que solo tú puedes comprender. Enséñame, guíame, guárdame, abrázame y ayúdame durante mi profundo descanso. Adorado Dios, sé que es tu voluntad que yo viva en plena paz. Sé que es tu voluntad que pueda disfrutar mis horas de descanso. Sé que en tu gran voluntad es que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio y que cada instante de mi vida tú estarás resguardándome. por ese motivo te pido que las horas nocturnas no permitas que la inquietud y la angustia del día se manifiesten mis sueños. Señor mío, en ti depositaré siempre mi fe como bien sé eres mi gran pastor y sin ti estaría perdido porque en tu nombre y a tu honor nada me faltará. en la noche de hoy sé que tú estarás a mi lado invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad para que no me lleguen en ella pensamientos de maldad y siempre sentir tu presencia porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. te pido mi Señor que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto que mi casa y mi familia esté protegido por tu hermandad de ángeles que tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo en tu nombre Señor Jesús bendito Señor te ruego porque alientes a mi espíritu brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir cada día bajo tu amparo la noche de hoy en tus brazos me acuesto todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz Padre mío deposito esta noche en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y los desencantos de este día que ya quedó atrás si permití la entrada al rencor o a la tristeza te pido perdón Señor ten piedad de mí cámbiame y transformame para ser siempre grato a tus ojos Padre celestial me preparo para descansar te pido que me ayudas a serte fiel aún en mi sueño ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de ti ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es tu voluntad muchas gracias te doy por ofrecerme esta ventana que me lleva a ti a través de la oración me acerco a ti en este silencio y anuncia que el día está por terminar para decirte que mi vida es dichosa porque tú estás en ella tú Dios mío eres la fuente de tranquilidad y esperanza no me abandones jamás permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional gracias gracias Jesús por todo lo que me das gracias porque siempre me cuidas y me bendices hoy te pido perdón por todas las noches que vengo a ti solo para pedirte olvidando alabarte adorarte y darte gracias que dichosos somos porque a pesar de no ser dignos a ti nos invitas a acercarnos más a ti tú eres mi padre y eres mi Dios y te necesito siempre a mi lado gracias por tantas bendiciones recibidas gracias por tu perdón y misericordia ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño bendice nuestra familia nuestros hogares bendice bendice a los enfermos y a los que están solos gracias por la vida danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección mi Dios en este bello te busco te miro te siento y quiero decirte mil gracias gracias por todo lo que me regalas por todo lo que amo por todo lo que vivo quédate en mí habita mi alma te necesito siempre me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas abrázame fuerte no te alejes permíteme saber que estarás conmigo por siempre tú eres digno de todo honor alabanza y adoración ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos y toda mi vida abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón que esta noche mi día vivido sea la mejor ofrenda que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz limpia mi corazón Jesús con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo muy buenas noches amado Jesús en tu nombre amén amén mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente siente al Espíritu Santo ingresando en ti en cada respiración siente el Espíritu Santo recorriendo cada célula de tu cuerpo dándole vitalidad a cada rincón de tu alma tan solo siente observa tus sentimientos observa tus pensamientos tan solo déjalos pasar vuelve a tomar aire profundamente y si ya estás dormido si ya estás dormida que tengas unos dulces sueños bajo la protección y cuidado de Dios Todopoderoso y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer oración de la noche para descansar y lograr todos tus objetivos mañana por favor relaja todo tu cuerpo toma aire profundamente y déjate llevar por el poder de Dios Amado Dios ya me dispongo a descansar y quiero hacerlo de la mejor manera que es meditando en tu palabra y le pido al Espíritu Santo que me acompañe durante esta noche que ponga en mi corazón el sello de la fe para creer en cada una de ellas y repetirlas para que queden grabadas en mi mente para dormir en paz como dice el Salmo 46 1-3 Es Dios nuestro refugio y fortaleza es ayuda constante en la desgracia por eso no tememos si la tierra tiembla si se desmoronan los montes en medio del mar si sus aguas se agitan encrespadas si por su oleaje las montañas se mueven por lo tanto no habría razón para angustiarme porque tú vienes como ese maravilloso padre que eres me levantas me cuidas y me dices que no tenga miedo porque tú eres el Dios todopoderoso y creador de todas las cosas debo tener la certeza de que nunca permitirás que nada me falte y que ningún problema puede ser más grande y poderoso que tu ayuda por eso te pido que inclines tu oído sé que eres un padre amoroso que se preocupa por mí y respondes a mis oraciones te clamo como David en sus momentos de dificultad como lo hizo en salmo 71 1 6 señor en ti confío que no quede jamás defraudado por tu fuerza salvadora líbrame libérame acércase a mí tu oído y ponme a salvo sé para mí fortaleza protectora donde siempre pueda entrar tú has decidido salvarme mi baluarte y mi bastión eres tú Dios mío líbrame de la mano del malvado de la garra del criminal y el opresor porque tu señor eres mi esperanza mi refugio señor desde mi juventud desde el vientre materno en ti me apoyaba del seno de mi madre me hiciste salir tuya ha sido siempre mi alabanza gracias padre porque no importa por lo que me deba enfrentar porque tus palabras son de esperanza tus promesas me llenan de fe con tu abrazo no permites que decaiga siempre vienes a rescatarme y me pones en un lugar seguro me aferro sin dudar en cada una de las promesas que has prometido y porque son compromisos de confianza porque son un pacto de amor tuyo hacia mí porque son tus invitaciones para que me acerque a ti tu pacto es la garantía de tu amor incondicional y mi alma se reviste de una nueva ilusión como dice en salmos 28 6 6 bendito sea el señor que escucha mi grito de súplica el señor es mi fortaleza y mi escudo en él mi corazón confía me ha socorrido y estoy alegre con mis cantos le doy gracias el señor es el baluarte de su pueblo la fortaleza que salva a su ungido salva a tu pueblo bendice a tu heredad sé su pastor y guíalos por siempre siempre me entiendes sin juzgarme y traes las respuestas no como yo las quiero sino como es tu perfecta voluntad ya no quiero quebrantarme ante las cosas que suceden a mi alrededor tampoco quiero dejar que la tristeza tiña mi corazón y mi panorama se vea oscuro hoy recibo de tu ayuda sobrenatural para vencer todos esos obstáculos que solo están en mis pensamientos porque tú vienes con tu palabra y cambias todo transformando la vida de quienes creemos en ella y la confesamos para que se haga justicia amado señor gracias por el invaluable tesoro de tu palabra por tu incomparable sabiduría tu tierno y acogedor amor gracias por abrazarme y renovar mis fuerzas con tus almos de bendición porque me hacen entender que no estoy solo que me abrazas que me cuidas y velas de mí por eso te digo como dice el salmo 34 1 7 yo bendigo al señor en todo momento su alabanza sin cesar está en mi boca todo mi ser se gloria en el señor que lo oigan los humildes y se alegren glorifiquen conmigo al señor ensalcemos su nombre todos juntos yo busque al señor y me respondió me libró de todos mis miedos quienes lo miran se llenan de luz y no se sonrojan sus rostros clama el humilde y el señor lo escucha de todas sus angustias lo salva el ángel del señor acampa en torno a sus fieles y los defiende te agradezco amado Dios por todas las bendiciones en mi vida la familia los amigos el amor la esperanza y un futuro seguro gracias por este día tan maravilloso que me diste declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con tu compañía y cuidado y mi sueño será profundo y grato y como nos dijo Jesús en Filipenses 4 6 7 no se preocupen por nada más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos así Dios les dará su paz esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo por eso te entrego el día de mañana amado Dios para que pueda cumplir con todo lo que tengo que hacer por encima de todo protege mi mente y mis acciones te pido te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias y concédeme un sueño reparador esta noche por favor mira mi corazón y llénalo de tu paz y esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a mi alrededor abre mis ojos para ver los regalos que me haces a diario cúbreme con tu luz de bondad sabiduría y amor para que mañana al levantarme sienta felicidad felicidad por poder vivir un nuevo día en esta escuela de la vida aleja de mí y de mi familia todo tipo de pesadillas todo tipo de maldad que pueda llegar a rondar por mi casa bendice mis sueños para que estos sean placenteros y reparadores para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo que en esta noche tu espíritu santo inunde al mundo que todos encuentren respuesta a sus clamores que la esperanza florezca que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos por eso esta noche no quería dormirme sin antes agradecerte por todo lo que nos das a diario te quiero mucho y nos reencontramos mañana al despertar en el nombre de Jesús amén amén a continuación concéntrate en todo lo que quieres lograr mañana y pídele la ayuda a Dios para que sea de bendición y si lo deseas puedes reforzar un más tu petición escribiéndola debajo en los comentarios y al finalizar si esta oración ha sido de tu ayuda por favor dale una manito arriba y compártela suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer muy buenas noches mis queridos hermanos y hermanas oración de la noche para dormir en paz y entregar tu día a Dios esta es la oración al Dios de mi vida que de día el Señor me mande su amor y de noche su canto me acompañe salmo 42 8 por favor recuéstate relaja todo tu cuerpo y cierra tus ojos amado Dios en esta noche antes de irme a dormir vengo a hablar contigo mi querida compañía quiero darte las gracias por este día que va terminando y por favor permíteme dormir en paz porque mañana tengo muchas cosas por hacer y necesito de mis energías renovadas para encarar todas mis obligaciones gracias gracias por darme la firmeza que siempre necesito para asumir cada una de las consecuencias de mis decisiones siempre buscando que éstas sean buenas no dejo de creer en tu amor en que eres bueno y quieres el bien para mí sé que siempre me llenas de poder y de amor que quieres verme feliz y que haces todo lo posible para que yo pueda vivir en plenitud gracias por haberme permitido ver en este día cada uno de los logros que he alcanzado son logros importantes que me han hecho sentir en libertad con tu fuerza y tu amor me entrego por completo a tu acción poderosa sobre mí sé que pase lo que pase vas a estar conmigo y eso me pone muy feliz llena de fuerza y valor mi espíritu y desborda abundancia y prosperidad en mi vida y en la vida de mi familia entrego mi ego para ser humilde de corazón y pondré todos mis esfuerzos con sabiduría para que juntos vivamos una vida de amor y prosperidad no hay nada mejor que antes de dormir hablar un rato como amigos porque hay confianza porque me conoces porque yo también te conozco sé que eres el todopoderoso y me brota una oración de alabanza en la que quiero reconocer cada momento que has pasado a mi lado cada dificultad que he superado junto a ti cada miedo que he dejado a un lado y que he superado con tu poder derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que lo necesitan tanto como yo míranos a tus hijos con bondad con bondad y protégenos inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen gracias gracias por ponerme siempre en el mejor de los lugares por rodearme de gente maravillosa que me quiere y que se preocupa por mí que quiere que yo esté bien y me vaya bien hoy recuerdo con gratitud cada momento de mi historia y no puedo hacer más que sentirme completamente afortunado por tenerte a mi lado y por sentirte cerca ahora me siento mucho más libre y feliz gloria a ti padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a continuación concéntrate en todo lo que quieres para mañana y si deseas reforzarlo más escríbelo debajo en los comentarios mientras terminas de escuchar esta poderosa oración amado jesucristo ha transcurrido este día y ya es hora de descansar por eso te doy gracias por guiar e iluminar mi vida hoy me pongo en tus manos escucha mis ruegos mis plegarias tú tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita para que mi familia esté siempre a salvo y con todas las necesidades suplidas haz que el corazón de Jesús haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa haz que nos amemos más y más unos a los otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y perdónanos nuestras faltas como perdonas nuestros pecados Señor mío tú que todo lo sabes y todo lo ves que sabes de mis alegrías y mis tristezas te suplico mi Dios guíame ampárame y bendíceme siempre y en todo momento no me abandones ayúdame siempre a salir adelante en la vida perdona mis culpas y pecados hazme digno de tu amor en esta noche quiero agradecerte por mi salud por mi trabajo por mi familia por los alimentos por todas las bendiciones que me das día a día gracias por darme momentos de alegría y por fortalecerme en los momentos difíciles y por todo lo bueno que ha de venir por no abandonarme nunca Dios mío mi necesidad de ti crece día a día tú tú nutras mi alma mi cuerpo y mi espíritu me das fuerza energía y voluntad para continuar gracias señor porque de día o de noche tú eres mi fiel compañero gracias porque tú nunca me abandonas y puedo confiar plenamente en ti cúbreme con tu paz en esta noche y renueva mis fuerzas con un sueño restaurador todas las preocupaciones de mi mente y de mi corazón te las entrego a ti tú eres el Dios todopoderoso que me ama y en ti pongo toda mi confianza lléname de tu paz ayúdame a descansar y a confiar que todo está bajo tu control en ti tus hijos estamos seguros ayúdame a sentir tu espíritu santo en mí y a descansar en tus brazos de amor te pido que en esta noche tu espíritu santo inunde al mundo que todos encuentren respuesta a sus clamores que la esperanza florezca que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde hoy comenzaré cada día al levantarme agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre señor que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros protégenos y defiéndenos de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia proteja mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar en el nombre de Jesús amén vuelve a tomar aire profundamente y en cada respiración va relajando tu cuerpo recorre todo tu ser siente como la sangre recorre todo tu cuerpo y tus músculos se van relajando libera todos tus pensamientos y tan solo agradecele a Dios y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas unos profundos sueños y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer oria jungle oria jungle oria jungle oia jungle oia jungle oia jungle oia jungle oia jungle ouia jungle oia jungle ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?